Ante la reacción del bloque minoritario en la Junta Directiva del Abuso Nacional ante la escogencia de Edwin Palma como presidente, este reaccionó y así habló para Enlace Noticias. Soy muy respetuoso de esas críticas, creo que siempre voy a estar abierto a ellas, construiremos. Yo creo que no existen diferencias en lo fundamental en la agenda por defender los derechos de los trabajadores, por defender Ecopetrol, por relacionarnos mejor con las comunidades. En toda esa agenda ambiciosa que tiene el Abuso no tenemos diferencias. Yo creo que tenemos diferencias de métodos, de algún otro tipo, pero yo creo que las podemos conciliar por el bien de los trabajadores del país. Sí, Ecopetrol los recibe con tres llamadas a descargos, con cuatro llamadas a descargos de tres dirigentes sindicales, dos en Cartagena, uno en Barranca. Estamos haciendo la gestión que corresponde, a ver si pedimos que le garanticen el debido proceso a través de la Ley 734. Vamos a ver qué responde Ecopetrol. Y bueno, y si no, pondremos esto en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales. Sobre la denuncia, en el sentido de que todas las posiciones de importancia fueron asumidas por la mayoría, Spalma dijo. Tenemos que hacerla, no hay una alternativa diferente. Debe haber unidad, porque los retos que nos esperan en los próximos cuatro años nos deben encaminar a todos en el mismo rumbo. Defender Ecopetrol, construir más derechos laborales, relacionarnos mejor con las comunidades. Y en eso no puede haber diferencias. Yo creo que puede haber diferencias en los métodos y puede haber diferencias políticas y ideológicas. Sobre esa divergencia política y ideológica es que se ha construido el abuso 95 años. Entonces, aquí esa divergencia política y ideológica debe seguir poniendo al abuso como el mejor sindicato del país y el más incidente en los temas sociales y laborales. El presidente del abuso hizo finalmente un llamado a la unidad de este sindicato de mayor importancia en el país. Gracias.